Muy buenos días a todos los compañeros de los medios que habéis tenido a bien acompañarnos esta mañana en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El motivo de esta convocatoria es precisamente la reunión que hemos tenido de la Junta Local de Seguridad, en la que ha asistido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y que fundamentalmente hemos venido a tratar, como hacemos siempre, que estamos vísperas de las fiestas de nuestra ciudad, de las fiestas de Fuenlabrada, lo hicimos el año pasado, lo hemos hecho todos los años, pues hemos puesto en común todo el trabajo de coordinación que se viene desarrollando desde la Policía Local con el Cuerpo Nacional de Policía y en el que, de alguna forma, en esta Junta Local de Seguridad, pues hemos materializado o le hemos dado forma a todo ese trabajo que se lleva realizando. Es verdad que un trabajo en el que va dirigido fundamentalmente a garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, en un momento, pues que les voy a decir, una ciudad de 200.000 habitantes, pues con muchísimo movimiento ciudadano, con muchísima gente en la calle, con muchísima actividad cultural y, bueno, pues de alguna forma, donde la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía han venido a establecer cuáles son los parámetros en los que vienen trabajando, cuáles son los momentos en los que creen que hay que poner más énfasis en cuanto a la seguridad se refiere, cuáles son los recursos que, desde la propia Delegación de Gobierno, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, se van a poner para que esa seguridad, pues esté garantizada. No es nuevo este tipo de reuniones, nos da la fiabilidad de que las fiestas, pues van a ser, esperemos que sean unas fiestas seguras y con todas las garantías. Es verdad que, aprovechando que está el Delegado de Gobierno en Fuenlabrada, pues ha tenido también, digo porque luego le daré la palabra y lo va a decir él, me imagino, pero yo no puedo evitar que en mi intervención, siendo el primero, pues diga también, bueno, pues felicite el trabajo que hace el Cuerpo Nacional de Policía y también ponga de manifiesto esos datos que me imagino que luego desgranará el propio Delegado de Gobierno, que lo que nos hace es que sigamos posicionados en el mejor podio, ahora que estamos en las Olimpiadas, decirles que estamos en el mejor podio que puede tener una ciudad en cuanto a la seguridad se refiere. Seguimos manteniendo esos magníficos datos en cuanto a la delincuencia en la ciudad se refiere y poner de relieve, poner de manifiesto, señalar cuáles desde mi punto de vista son los motivos fundamentales. Yo creo que son dos los motivos fundamentales. El trabajo social de convivencia, una ciudad donde todo lo que tiene que ver con la convivencia, con la integración, con los trabajos de políticas sociales y eso, unido a toda la labor y el desarrollo de la coordinación ejemplar, yo diría, entre ambas policías, entre la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía, lo que nos llevan es a tener esos datos que, de alguna forma, pues como alcalde, pues desde aquí felicitar a todos los folabreños y folabreñas porque seguimos manteniéndonos en esa posición tan buena en cuanto a la delincuencia se refiere. Yo le voy a pasar la palabra al delegado de gobierno y luego estaremos a su entera disposición para cualquier tipo de pregunta con este tema o con el tema que ustedes consideren oportuno. Gracias, alcalde. Muy buenos días a todas, a todos. Nosotros, como bien decía el alcalde, hemos tenido una reunión importante, una reunión para analizar el dispositivo de seguridad que tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal desplegaremos para que las fiestas patronales del próximo mes de septiembre se desarrollen en condiciones de máxima seguridad para que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlas como se merece. Y estas fiestas se van a desarrollar en un contexto, como decía el alcalde, y tengo que corregir al alcalde en una cosa, que no es que la situación de seguridad de Fuenlabrada se mantenga, no, es que mejora, mejora. En este semestre primero del año 2024, partiendo ya de unos datos excepcionalmente positivos, sabéis que Fuenlabrada es la ciudad con más de 100.000 habitantes más segura de toda España, pues a pesar de partir de ese punto tan positivo, en el primer semestre se ha producido una reducción de la criminalidad convencional de 6 puntos y medio respecto al primer semestre del año pasado. Por lo tanto, Fuenlabrada es, si cabe, una ciudad cada día más segura y eso es fruto, sin duda, de ese esfuerzo, de esa profesionalidad, de ese trabajo en una colaboración extraordinaria entre la Policía Nacional y la Policía Municipal, pero sin duda acompañado de un marco de política general que lidera el alcalde de Fuenlabrada, que tiene una larga trayectoria en nuestra región con distintas corporaciones que han ido manteniendo esa combinación de políticas de seguridad con políticas económicas, con políticas de empleo, con políticas orientadas a la convivencia. Cuando se trabaja en favor de la convivencia, el bienestar se traduce en mayor empleabilidad, en mayor capacidad para el OCI, pero también en una mayor seguridad para los vecinos y es algo que creo que Fuenlabrada ejemplifica perfectamente y que nos sirve de inspiración para el resto de municipios, no solo de Madrid, sino de todo el país. Es una cuestión que creo que es importante reseñar porque al final muchas veces tenemos que contraponer modelos y cuando apostamos por la coordinación y la colaboración alrededor de la combinación de distintas políticas para también tener resultados de seguridad, Fuenlabrada está ahí. Y hablo de esa coordinación porque considero imprescindible el que, siguiendo ejemplos como el que nos muestra Fuenlabrada, seamos capaces en la Comunidad de Madrid de trabajar coordinadamente entre las 600 administraciones. La administración regional, la administración municipal y también, por supuesto, la administración estatal representada a través de la delegación del gobierno. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en la importancia de constituir esa mesa tripartita entre la parte local, la parte regional y la parte estatal para poder abordar las urgencias sociales desde una perspectiva de combinación de competencias buscando soluciones concretas a los problemas que la ciudadanía madrileña sigue teniendo. Por lo tanto, esa línea la vamos a seguir planteando en los próximos meses porque consideramos que es imprescindible esa coordinación, esa colaboración entre las distintas administraciones para conseguir los mejores resultados. Esta misma tarde visitaré un inmueble de Vallecas en el que se dan circunstancias de estas urgencias sociales que señalamos y que reclaman de esa acción coordinada entre las tres administraciones. Creo que es importante el que no perdamos de vista la oportunidad que tenemos de sentarnos, de dialogar, de buscar soluciones para atender a cuestiones, a situaciones que en muchas ocasiones son verdaderamente complejas para los vecinos y vecinas de Madrid y a las que debemos atender, no debemos de ignorar como en muchas ocasiones parece que algunos o algunas quieren hacer. Y en ese sentido también quiero destacar el que hemos hablado del compromiso de Fuenlabrada en la lucha contra la violencia machista. En estas fiestas volverá a haber un punto violeta, también un punto arcoíris en las fiestas que es un elemento fundamental en las fiestas patronales pero que también da continuidad a un compromiso de este municipio en relación con la lucha contra la violencia machista. Una violencia a la que debemos hacer frente desde todas las instituciones usando todos los instrumentos, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Fuenlabrada es un ejemplo en su participación con Biogen desde ya hace muchos años, desde el principio de la constitución de la herramienta y sirve como inspiración también para que otros municipios se vayan incorporando a la utilización de esta herramienta de coordinación entre las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Saben que esa es una línea de trabajo que desde la delegación estamos tratando de impulsar, la incorporación de cada vez más municipios al sistema Biogen para proteger de una manera más eficaz a las mujeres víctimas de violencia de género y vuelvo a hacer un llamamiento tanto a la Federación de Municipios de Madrid como a la propia Comunidad de Madrid para que desde sus respectivas competencias colaboren con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, colaboren con la delegación de gobierno para que el 100% de las mujeres de la Comunidad de Madrid que vivan en municipios en los que haya una policía local con un número suficiente de efectivos como para participar de este sistema Biogen, pues puedan saber que su municipio está dentro del sistema y que estamos haciendo todo lo que está a nuestra mano por protegerlas de una manera lo más efectiva posible.